Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfien. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 15 de agosto de 2021. Tema Alma, texto de oro, Salmos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lectura alternada, primera a los Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lección-Sermón leeré de la Biblia, Salmos Mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enseñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Mateo Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será éste aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belsebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo Jesús al centurión, Ve, y cómo creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Isaías, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Efesios Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Romanos Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temón, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser, y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del Espíritu y no por las supuestas leyes de la materia. Las llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho sanos, armoniosos e inmortales a los mortales. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma, de ahí la importancia de comprender la verdad del ser que revela las leyes de la existencia espiritual. El pensamiento humano ha adulterado el significado de la palabra alma mediante la hipótesis de que el alma es una inteligencia tanto mala como buena que reside en la materia. El uso apropiado de la palabra alma siempre puede obtenerse sustituyéndola por la palabra Dios donde se requiera el significado de Ífico. Como se usa en la ciencia cristiana, alma es propiamente sinónimo de espíritu o Dios, pero fuera de la ciencia, alma es idéntica a sentido, a sensación material. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el Maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. Jesús sanó la enfermedad y el pecado por un mismo procedimiento metafísico. El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre que está individualizada pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma. Los indios norteamericanos tuvieron algunas vislumbres de la realidad fundamental al llamar a cierto hermoso lago la sonrisa del gran espíritu. Los opuestos y falsos puntos de vista de la gente les ocultaron a su percepción la filiación de Cristo con Dios. Ellos no podían discernir la existencia espiritual de Cristo. Sus mentes carnales estaban en enemistad con ella. Sus pensamientos estaban repletos de error mortal y no de la idea espiritual de Dios como fue presentada por Cristo Jesús. Perdemos de vista la semejanza de Dios debido al pecado que oscurece el sentido espiritual de la verdad y percibimos esa semejanza sólo cuando vencemos al pecado y demostramos la herencia del hombre, la libertad de los hijos de Dios. El alma es el principio divino del hombre y jamás peca, de ahí la inmortalidad del alma. En la ciencia aprendemos que el sentido material y no el alma es lo que peca y se hallará que es el sentido de pecado lo que se pierde y no un alma pecadora. Al hombre mortal le parece que él es sustancia material mientras que el hombre es imagen idea. El engaño, el pecado, la enfermedad y la muerte son el resultado del falso testimonio del sentido material el cual desde un punto de vista hipotético situado fuera de la distancia focal del espíritu infinito presenta una imagen invertida de la mente y de la sustancia con todo puesto al revés. Esa falsedad presupone que el alma es un morador insustancial dentro de formas materiales y que el hombre es material en vez de espiritual. la inmortalidad no está limitada por la mortalidad, el alma no está circunscripta por lo finito, el principio no se puede encontrar en ideas fragmentarias. al tratar de deshacer los errores de los sentidos uno deberá pagar plena y honradamente hasta el último cuadrante, hasta que todo error sea finalmente subyugado a la verdad. El método divino de saldar la paga del pecado consiste en desenmarañar nuestros enredos y aprender por experiencia a distinguir entre los sentidos y el alma. La ciencia divina no echa vino nuevo en odres viejos, el alma en la materia ni lo infinito en lo finito. Nuestros falsos puntos de vista acerca de la materia desaparecen a medida que comprendemos las realidades del espíritu. La creencia vieja tiene que ser desechada o se derramará la idea nueva y la inspiración que ha de cambiar nuestro punto de vista se perderá. La mente mortal tiene que desprenderse del error, tiene que despojarse de sí misma con sus hechos y aparecerá la naturaleza inmortal del hombre, el ideal del Cristo. la fe debiera ensanchar su territorio y fortificar su base descansando en el espíritu y no en la materia. No podemos edificar con seguridad sobre cimientos falsos. La verdad hace una nueva criatura en quien las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. las pasiones, el egoísmo, los falsos apetitos, el odio, el temor, toda sensualidad se someten a la espiritualidad y la superabundancia del ser está del lado de Dios, el bien. La naturaleza del cristianismo es apacible y bendita, pero para entrar en el reino hay que echar el ancla de la esperanza más allá del velo de la materia, en el lugar santísimo en el que Jesús ha entrado antes que nosotros y ese adelanto más allá de la materia ha de venir por las alegrías y los triunfos de los justos así como por sus pesares y aflicciones, como nuestro maestro tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. Enteramente separada de la creencia y del sueño de la existencia material está la vida divina que revela la comprensión espiritual y la conciencia del señorío que el hombre tiene sobre toda la tierra. Esa comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos y con ella podéis hablar como quien tiene autoridad. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos emociones ni 20 72 22